Imagínense que el otro día yo vi a un niño, a un niño, no, él es del Real Madrid. Hablando de otros temas que hay en www.1.fm, en donde pueden ver las fotos de Jell-Low y Cristiano Ronaldo. El otro día me sorprendió mucho ver a un niño de cuatro años con las uñas pintadas, de fucsia. Pero pintadas porque él quiso, Karencita, o porque... Yo no, yo que le iba a preguntar a la mamá. Pero lo viste en vivo, ¿cierto? No en fotos, sino real, el niño ahí al lado. ¿Qué tal, Karencita? Disculpe, señora, su hijo se pintó con las uñas. Se vio una familia muy moderna, una mamá muy joven y el niño con las uñas pintadas, pero no eran mal pintadas, pintadas perfectas, como la salón. Ah, pintadas perfectas cuando fue el niño. Perfectas, perfectas, fucsia. ¿Pero por qué? Y entonces resulta, no sé, que ha sucedido lo siguiente en las redes. Yo sí me atrevo. Resulta que una mamá... ¿Por qué, claro, si el niño no decide por qué le van a pintar las uñas de rosado? No sabemos si él lo quiso o no, no tenemos ni idea. ¿De dónde están sacando que la mamá lo obliga? Él lo pidió, no creo que la mamá se lo se hubiera pintado porque él la lucía, además, muy orgulloso. No era que él se viera como obligado, exacto. Resulta que una mamá disfrazó a su hijo de Elsa, la de Frozen. Y entonces resulta que obviamente tomaron una foto y las redes empezaron a señalarla, a decir que cómo se le ocurría, que cómo iba a disfrazar al niño de Elsa de Frozen. Claro. Entonces, ustedes pueden ver las fotos en www.vira.fm. A ver, las voy a ver. Y ella dijo lo siguiente. Dijo, para la señora de la parada del autobús... No sé la forma de vestir de mi hijo, ni tampoco siento que no te gustara nuestra discusión sobre quién era nuestra princesa de Disney favorita. Zachary es mi hijo de tres años y puede ser quien quiera ser. Hoy era una princesa de Disney y sí, lo envía al colegio vestido así. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quería ponerse. Porque él quería enseñarle a sus profesores y sus amigos su vestido de Elsa. Porque quería cantar Let It Go, porque no entiende estereotipos de géneros o a lo que debería ajustarse. Pero lo más importante, porque él es impresionante, él juega con coches y muñecas, con princesas y piratas, sube a su moto o empuja un cochecito, lleva la cara pintada de zombie o usa el lápiz labial, porque si quiere, pues puede llevar un vestido. Así que la próxima vez que nos veas vestidos de princesas o vaqueros, pues mantén tu mirada de desaprobación para ti misma. Ah, ¿qué tal? Un niño de tres años, la verdad, juega con todo, con una piedra, con un palo, con la comida. ¿Qué hacen ustedes si el niño de tres años o de cuatro les insiste en que quiere ponerse un vestido de princesa? Pues póngaselo, ¿no? ¿Y lo mandas al colegio, Toño? Si él quiere, sí. Pues yo creo que sí. ¿Qué pasa si Simona se quiere disfrazar de un pirata o de, no sé, por ejemplo, ella juega mucho con carritos? ¿Qué pasa si me pide disfrazar? Es que no sé por qué, culturalmente es distinto, porque un pirata es genérico, genérico. Pero es un tema cultural, si ella quiere disfrazarse de Spider-Man, por ejemplo, o de Superman. No es tan malo. A Max no le pasa. Pues meto, si ella quiere disfrazarse de eso, pues. El otro día Lorenzo cogió los tacones de Jimena de la Crespa y se puso a caminar por toda la casa y era feliz taconeando. Y uno, ¡ay, se mariqueó el niño! ¿Qué es lo peor que puede hacer Toño? No, no, no está jugando. Espantarlo y decirle que no, que cómo se le ocurre, ¿no? Sería como lo peor que podría hacer porque va a generarle una confusión al niño. Eso está con el cuidado. No sale mucho de ese bolso. Pero entonces, ¿cuál es el papel de padre o de madre como de guía? Porque igual hay muchas preguntas que uno tiene que responder. Entonces, haga lo que quiera. Vistas y no. Beba lo que fumes eso. No, 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 no. A mí me parece que si no le hace daño, explore. Esos estereotipos, ¿no? ¿Qué tiene de malo real? En el fondo, ¿qué tiene de malo? En el fondo es como nos educar, ¿no? Es un tema de condicionamiento. Claro, ¿qué tiene de malo? Obviamente uno está para decirles que hay de malo si se ponen a saltar desde el segundo piso o que hay de malo si se ponen a jugar con un cuchillo. Pero a mí me parece que quieran jugar con cochecitos o con muñecas. No tiene nada de malo. Ellos juegan con lo que quieran. Por eso, man. Es verdad. Por eso, man. ¿Qué tal usted decirle? Los más extremos ven que un niño, muchachito, está cogiendo una muñeca y se la quitan de las manos porque eso no es un juego para niños. Noto un silencio de David que me preocupa. No, yo digo que, yo estoy de acuerdo con, o sea, cuando Toño contaba la historia de los tacones, me parece que un niño de un año de tres de cuatro años puede ser un tema normal. Que uno dice, si el niño está jugando a los dos, tres años con tacones, es normal porque hace parte de la curiosidad. Pero es que yo sí conozco, por ejemplo, a un niño que convivía con sus tías porque la mamá viajaba y duraba seis meses y al niño llegó a los siete, ocho años y le seguían celebrando el tema de que se maquillara, le seguían celebrando el tema de que usara tacones. ¿Y eso es anormal, David? No, no es anormal, pero el niño sí, más allá de lo anormal, si el niño terminó con un tema de que vio eso normal y entonces empezó a vestirse así cuando el papá y el mamá dijo, no, es que usted es un niño, tiene que a los once, doce años salir vestido como un niño. El niño dijo, no, pero a mí nunca me dijeron eso y el niño terminó pues vistiéndose con tacones, con vestido y la mamá y las tías echándose la culpa porque a los siete, ocho años le seguían celebrando el tema de que le seguía pareciendo divertido el niño maquillándose. ¿Pero usted cree que todo eso se da por cómo lo educaron o realmente no han disfrutado? Por lo que dice, Karencita creo que hace parte de lo que dice Max, hay un punto en el que el papá y la mamá no tienen que reprocharle nada al niño, pero se hace el papel del rol de guía, exactamente, claro, de guía. ¿Y ustedes cómo saben que ese niño en el fondo no quería desde siempre vestirse y que así se hubiera criado? Claro, sabemos. ¿Así se haya criado con papá o mamá? Claro, una guía, si ya después de la guía el niño hiciste, dice, claro, es otro tema ahí diferente. No, aquí están asumiendo, aquí están asumiendo que porque el niño se crió con sus tías, entonces, ¿qué tal? Entonces yo debería estar vestido de tacones y de vestido por guía. No, 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 no. Se dice que las tías le celebraban a los siete, ocho años que el niño se siguiera maquillándose. Yo me crié con seis mujeres, tengo cinco hermanas y mi mamá y entonces debería estar vestido con tacones. Yo jugaba con las barbies de mis hermanas. Eso no tiene nada de malo. Yo también jugaba con las barbies de las amigas. Como hasta los cuatro o cinco años yo jugué con una muñeca que decía que era mi novia. Por eso. Es que uno juega con todo, Toño. Uno juega con todo y explora todo y los papás deben servir de guía. Sí, yo estoy de acuerdo con más. Hay un placer que se encuentre como se quiera encontrar. Pero es que uno no puede asumir que ser homosexual o querer vestirse de otra forma está mal en la vida. ¿Quién está diciendo que está mal? Usted, ustedes, Max. No, pero usted ha dicho que está mal. A mí lo que me parece crítico es que si el niño empieza, mamá, quiero vestirme de Elsa, mamá, quiero vestirme de Elsa, pues a mí me parece cruel la posición de la mamá de decir, no, tú no puedes vestirte de Elsa porque tú eres un niño. Un niño puede decirle a una mamá, mamá, hoy quiero salir con un costal al kinder. Quiero hoy salir con un costal. Es igual. Y uno le puede decir, vete con el costal. No, 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 el costal te pica, te da una alergia, quítate ese costal y ponte el uniforme. Póngale el costal y con el cierre que le pique. El tema de los tres años, el niño dice, mamá, hoy quiero irme a la jardín en pijama. Pues hay un punto en el que toca guiar al niño y decirle, hay un espacio para todo. La pijama no es para ir a estudiar, la pijama no es para ir a trabajar, pero la pijama es para la casa. No estoy diciendo que esté mal. ¿Y el vestido también? Pero sí hay una guía. ¿Cómo, Canecita? Lo que pasa es que el vestido también es para la casa. Sí, yo creo que sí. Por ahora sí. Sí, depende de cómo lo ve la mamá. O sea, que no salga del clóset. Para que el vestido es que lo use en la casa, pues ya es otra cosa. Es como cuando, miren, yo por ejemplo, era aficionado. Yo creo que las nuevas generaciones están teniendo, que muchas veces nosotros criticamos a las nuevas generaciones. Ustedes saben que cada generación es hija de la otra. Entonces, las nuevas generaciones están teniendo el tema de que no tienen tan marcadas las diferencias entre hombres y mujeres. Y eso es una consecuencia que a nosotros nos tocó mucho. Usted es una niña, usted es un niño, usted es una niña, usted es... Sí, pero es verdad. Es verdad. Entonces, yo creo que... En el fondo es verdad. Exacto. Que así como las nuevas generaciones nosotros los criticamos porque no quieren trabajar como nosotros y son respuesta de lo que nos ha pasado a nosotros, trabajar y trabajar para ni siquiera poder disfrutar, yo creo que el tema de las limitaciones entre niños y niñas se están cambiando porque a nosotros nos tocó vivir el tema del mero macho, de la súper femenina, y creo que esas líneas se están desdibujando un poco. Sí, pero sin excesos disfruta lo auténtico. Yo estoy viendo la foto de Hailey Basen y hay dos. Y la primera está el niño con una camiseta de princesas y ella con la misma. Esa señora sí está forzando un poco a que le gusten las princesitas. ¿Para qué inventa? Ella, es ella, 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 ella. Tal vez le gustan más a ella, es lo que dice Max. Sí, sí, le gustan más a ella y está vistiendo el niño porque la foto... El niño ni siquiera tiene peluca ni uñas pintadas, no, pero sí tiene toda la colección de princesas de la mamá, de la mamá. Entonces, sí tiene que haber una guía porque... Pues ustedes lo pueden ver... Porque Karencita decía ahí, somos hombres y mujeres, aparte de todo lo que venga después. Claro, pero no es pecado, no es pecado traspasar esa línea, Max. No, no. Es que ustedes están pensando... De lo rosado y lo azul. Pero son dos años, son dos años, no, a mí me gustan las camisetas rosadas, es más... Pero usted no viste a su hijo de rosado, Max, porque van... Es más, si hay una... Tengo camisas rosadas y si hay una camisa bacana para el rosado, se la compro. Si está fea, no. ¿Cuántas tiene? No, no, no. Pero si hay una guía inicial de tú eres una niña y la mamá... Y tú eres un niño, ¿qué tal que todos fuéramos iguales? Pues en www.1.fm ustedes pueden ver las fotos, pero además, por si su niño o su niña le hace pataleta por algo que usted no le quiera dar gusto, tenemos los tips para superar las pataletas y no morir en el intento del Doc Yesid Leiva. Para que ustedes lo vean, la cantidad de cosas que ustedes pueden hacer para evitar una pataleta. Y hay una foto de Méndez también, en blanco y negro, muy bonito. Marcela dice... ¿Princes? Marcela dice... ¿Me juntas de princes? ¡No! No, de princes no. Fíjense que será un tema cultural, que tanto que dijeron que los hombres... ¿Cómo los papás se ponían cuando el hijo quería ser chef? Y ahora resulta que es la moda y ahora es súper válido. Entonces a mí me parece que uno tiene que distinguir entre las cosas que deben ser como convenientes para sus hijos y las cosas por las que estamos condicionados culturalmente. No sé en este caso, pero sí tenemos un condicionamiento que deberíamos aprender a verlo. Algunas opiniones de las redes sociales. Marcela Montaño dice... Por primera vez estoy de acuerdo con David en temas de niños. Jacobito dice... Estoy de acuerdo con Karen Vinasco. Leila Rodríguez dice... Karen Vinasco, qué vieja tan loca. No sé si la vieja... ¡Yo no! Me está contando que la vieja que lo hizo es loca. ¡No! ¡No! Joana Porras dice... De acuerdo con ese tonito, por ser homosexual o vestirse diferente, no va a dejar de ser hijo, hermano o persona. No podemos llegar a... Pero estoy leyendo... No, tengo una duda. ¡Pero estamos leyendo... ¡Pero estamos leyendo... ¡Pero estamos leyendo... ¡Pero estamos! ¡Dejemos participar de los queridos oyentes! No, tengo una duda. Es que... ¿En qué momento estamos hablando de eso? Claro, ¿en qué momento estamos hablando de la homosexual? Entonces vaya y casquele a los queridos oyentes. Deje el nombre de ella, mira casquele. Cógele su perfil y fuócate. A ver... ¿Bloquea a Joana, pues? Esta es Vibra en las Mañanas. Desde las seis de la mañana en Vibra.